Estaba contando, eh, yeah Si, si, guay, guay, ahorita venían en el playlist del iPod donde veníamos en el carro Y podían venir una rola de, de, una rola de Nickelback Y después podían seguir una de, de Rihanna Y después podían seguir una de Hip Hop, me gusta mucho el Hip Hop Así súper, súper ¿Cómo? Por eso, son los gustos Me gusta el rock de todos tipos Me gusta el pop muchísimo, el pop chido Me gusta el Hip Hop muchísimo Me gusta el Jazz, me gusta el clásico, me encanta el blues Y justamente, esta rola, nos vamos a brincar una compadre abusado Es de, es de un guitarrista que se llama Rob Ford Que es un, blues y jazzista increíble Es de un súper sexy Soy muy fan Y me tomé la libertad Y el atrevimiento de, de montar esta rolita Que se llama The Brother Y ojalá les guste Es un poco diferente Pero está como bien de onda ¿The Brother? Rob Ford ¿Cómo? Ah, ya sé Nos lo vamos a brincar Este balcón Muchas gracias compadre Sí, nos lo vamos a brincar Rob Ford Y es un poquito un blues y rock Está bien chido Venga de ahí compadre Y es un todo Y es un fio Y es un todo Y es un poco Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video